En la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, irradió el talento del cantó Rafael Viloria y de los niños del colectivo Cultural La Vega, nacido en la comunidad que lleva el mismo nombre. Yo pienso que las instituciones del Estado deben estar abiertas para el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es la formación que nos dejó nuestro comandante Chávez. Y tener la oportunidad, pues nuestros niños, de verdad, de hoy conocer estas instalaciones fue para nosotros grandioso. Ver dónde se están formando los policías nacionales que están saliendo a prestarnos seguridad en nuestras comunidades. La actividad se enmarca en las políticas de vinculación social de la universidad, articulando academia y poder popular. Bueno, mira, para mí es muy importante esto. Y quiero decir, invitar a muchas personas que tienen ese talento. Y el que no lo tiene también, el que no lo ha descubierto. Que el que le guste pintar, el que le guste cantar, el que le gusta gritar. Hasta jugar una cuerdita, ese es un talento. Y ahorita tú sabes que Chávez nos dio un legado de que la cultura es lo más importante que nosotros tenemos que organizar. Los niños de la vega demostraron todo su potencial creativo con una sentida canción dedicada al comandante Chávez. 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 Gracias.